Hola floridenses, ¿cómo están? Nosotros somos alumnos de cuarto año del Colegio Nuestra Señora del Huerto y les queremos contar que este 28 de junio vamos a celebrar la procesión de la Virgen del Huerto. Vamos a caminar por las calles Independencia, General Flores, Valle de Ordoñez, El Tuzangó hasta llegar a la Catedral Basílica donde vamos a celebrar la Santa Misa en honor a nuestra patrona, la Virgen del Huerto, aproximadamente a las 10 de la mañana. Este viernes 28 a la hora 9 y 15 por la Puerta de Independencia los esperamos para realizar la procesión en honor a la Virgen del Huerto que se celebra este próximo 2 de julio.